El próximo jueves se presentará en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra Dispamer el libro del expresidente Enrique Bolaños, La lucha por el poder, un compendio de historia política de Nicaragua desde la independencia de España en 1821 hasta comienzos de este siglo XXI en 2007, en el que el ingeniero Bolaños documenta y analiza lo que describe como una persistente contienda fratricida entre los partidos políticos y sus caudillos por alcanzar el poder y para atornillarse, si es posible, de por vida en la silla del Ejecutivo. Y resalta que la amenaza de los caudillos políticos que demandan el poder o la guerra y el hecho de que se hayan otorgado 52 ambistías por delitos políticos, la última en el año 2000, son factores explicativos sobre el atraso del país que ha frenado el desarrollo humano, sus instituciones democráticas, convirtiéndolo en uno de los más pobres de América Latina. Este libro también presenta una parte de las propias memorias de Bolaños como protagonista de la época que analiza, primero como dirigente empresarial del COSEP y líder opositor durante la revolución en los años 80, después como vicepresidente de Arnoldo Alemán entre 1997 y el año 2000, y sobre todo después como presidente de la República entre 2001 y 2007. El texto de más de 480 páginas, respaldado ampliamente con documentos, decretos gubernamentales y estadísticas económicas, se divide en ocho capítulos históricos, empezando con la etapa de independencia y anarquía entre 1821 y 1838, y culmina con la transición democrática entre 1990 y 2007. Y sobre el actual gobierno de Daniel Ortega, dice el ingeniero Bolaño que no lo aborda en esta obra porque todavía está en el poder y no es historia. Y para conocer más a fondo sobre los alcances de este libro, nos acompaña el expresidente y autor Enrique Bolaño. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Carlos. Fernando. Empecemos por la tesis de este libro. ¿Por qué se ha impuesto en la historia de Nicaragua este patrón de violencia política que usted describe en este libro, ejercido ya sea por los partidos o por los liderazgos caudillistas? Bueno, el por qué es realmente una pregunta que le corresponde a los sociólogos contestar. Está dentro de nuestra naturaleza. Además, digamos, no creas que solo Nicaragua, toda América Latina es igual. Bolivia, Argentina, cualquiera, ha tenido estos trastornos similares. El problema en Nicaragua es que, dice Pablo Antonio, en sus escritos, que lo heredamos también desde las tribus originales que existían en Nicaragua. Los nahuas y los chorotegas. Los nahuas eran gobernados por un cacique y su familia con puño de hierro. Los guerreristas prepotentes y los chorotegas gobernados por un grupo de ancianos escogidos por el mismo pueblo, amantes de su familia, de sus hijos, pacíficos y tolerantes. Y que esa mezcla de los dos, de repente, cuando vienen turistas aquí, dicen, hombre, que el pueblo más acogedor es Nicaragua. Porque sí, en realidad, somos acogedores con los turistas y se sienten bien cómodos. Los tratamos muy bien. Pero cuando somos violentos, somos violentos. ¿Verdad? Pero eso no es un factor determinante. Puede tener alguna influencia cultural, pero a lo largo de 200 años... Es uno, bueno, pero es uno de ellos y lo traemos en la sangre con una mezcla de los europeos todavía, de los españoles que vinieron a conquistarnos. Las circunstancias que ellos encuentran aquí, de riqueza en el país que existía, los hace como había una población de 500 mil habitantes cuando los españoles vinieron a conquistar Nicaragua. Los hace que ellos pueden disponer de mano de obra gratis de todo esto que ellos subyugan y los conquistan. Diferente, por ejemplo, en Costa Rica, había menos aborígenes. Y allí el que no trabajaba, no comía porque tenía que servirse mejor y Costa Rica sigue otra. Aunque en 1948, relativamente pocos años a lo largo de la historia, abolieron el ejército y siguieron un sistema diferente de democracia que la han practicado. Aunque hay visos grandes también de corrupción allí en Costa Rica. Déjeme hacerle la pregunta sobre Nicaragua ahora desde el otro ángulo. ¿Qué es lo que ha impedido en este país que las instituciones democráticas, como eso que está describiendo en Costa Rica, echen raíces? Bueno, lo que te dije al comienzo es que esa es una pregunta que la deberían contestar los sociólogos, que expliquen qué es lo que nos hizo diferente, muchas veces a muchos otros países. Pero generalmente ha reinado en Nicaragua eso, constante. ¿Cuál es el periodo más tranquilo que hemos tenido aquí en la historia? A ver, los 30 años, que ha sido el periodo más tranquilo. Hubo cuatro guerras en ese periodo y es el más tranquilo. Pero yo como historiador narro los hechos, aquí está. El sociólogo nos debería contestar, debería invitar a sociólogos que han leído el libro o que nos expliquen y nos ayuden a cambiar y que nos ayuden a detectar dentro de nosotros qué es lo que nos motiva. Pero eso yo lo dejo para los sociólogos. Vamos a hablar más adelante de la otra parte de este libro que es la de Enrique Bolaños como protagonista de una parte de la historia de Nicaragua. Pero a propósito de las causas y el problema, usted insiste en el libro en la responsabilidad de los caudillos, los liderazgos caudillistas y sus aduladores como los principales responsables de esta situación. Pero detrás de esos liderazgos siempre han existido proyectos económicos, fuerzas económicas. ¿Tienen las élites económicas alguna corresponsabilidad en esta falta de desarrollo democrático del país? Claro que la tienen. Y también la narro. Ahí aparece cada vez en los escritos. Pero básicamente lo que es guerra que ellos financian también. Porque ellos son los que ponen el dinero para comprar las armas y mantener los ejércitos. Eso aparece perfectamente bien en el libro. Pero digo, es el liderazgo, los caudillos, los que una vez que llegan, se quedan muchísimo tiempo. Usted mencionaba la etapa de estabilidad de la República Conservadora de los años 30, pero también han existido... Sí, cambiaron cada cuatro años. Pero también han existido otros periodos prolongados de dictadura o de estabilidad autoritaria en las que incluso hubo crecimiento y modernización económica. Y modernización económica. Como los más de 40 años de la dinastía de los Somoza o podría decirse algo parecido de esta etapa de Daniel Ortega que ya va por los 15 años. Ya va a alcanzar a la otra. ¿Cómo se interpretan esta clase de tendencia? Buena pregunta para los sociólogos, ¿verdad? Porque digo, yo lo que narro es historia. Esto sucedió, esto sucedió, esto sucedió. Nos encontramos en esta situación. Somos el país más pobre de América. Desde hace 40 años para acá. Vamos a su propia experiencia como protagonista, como gobernante y a los hechos en que le tocó intervenir. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente alemán, en el que usted fue vicepresidente durante una buena parte, se hizo el pacto entre Alemán y Ortega que partidizó las instituciones del Estado al que usted habla y cuestiona en este libro. Fue el pacto que posteriormente atenazó y le impidió incluso gobernar a usted y desarrollar una serie de reformas. Verídico. Y lo narro bien. Mientras se cocinó el pacto, el vicepresidente Enrique Bolaño estuvo en silencio. La gente pregunta, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Me invita Arnoldo a hacer su vice para ganarle a Ortega con mi trayectoria del COSEP que le ayudaba. Porque no podían ser todos liberales, me dice, y me convence. Me metí, pero dije yo, voy a ver si puedo seguir con mi tarea que yo quiero llevar. Pero si yo desde el primer día digo que esa es mi intención, no llego ni el hombre del turno al bate. Entonces tengo que jugar con cara de póker. En los gabinetes yo me oponía a Arnoldo. Yo le decía desde el comienzo, cuando yo comienzo con él de vicepresidente, y en la reunión le digo, dejá de pagar los sueldos en dólares, ponelos en Córdoba, ya que no exista nada de eso. No lo hizo. Y solo tres personas me acuerparon de ese gabinete que tenía él. Pero ese pacto, sobre el cual en ese momento usted no se pronunció, finalmente terminó atenazando a su gobierno cuando llegó a la presidencia. Claro. Pero si yo en ese momento lo combato más de otra manera, más firme, no llego a la presidencia para tratar de componer las cosas. Su gobierno tuvo mucha popularidad, sobre todo al final del segundo año, cuando lanzó una cruzada contra la corrupción. Sin embargo, bueno, quedó en minoría y según describe en este libro, dedicó la mayor parte de su energía en los dos años siguientes para evitar que lo derrocaran y sobrevivir. ¿Alguna vez contempló convocar el apoyo popular de manera abierta? Claro que sí, tuvimos unas grandes manifestaciones. Uh, claro que sí, te puedo enseñar la foto, grandes manifestaciones. Pero eso no se tradujo en una fuerza política de respaldo. No, pues no se tradujo, ajá, sí, pero yo también, yo hice mi parte. Cada quien hizo su parte. Hubo otros que jugaron otro papel. Yo hice mi papel que me correspondía y defenderme. Todo estaba basado en una cosa. Digamos, dentro de todos esos pleitos, recordá la Corte Centroamericana de Justicia y que mandan la OEA a Dante Caputo. Vino Dante Caputo a investigar, a ver y cómo podía arreglarse. ¿Qué informe le da Dante Caputo a la OEA? Su primer informe. Que me molestó muchísimo. Es culpa del presidente porque es terco. No quiere aflojar y negociarlo. Le digo a Norman Caldera, recorra con estos documentos y todo lo que conocemos, América, del sur, México hasta abajo. Y el vicepresidente Javier Williams, costeño, que recorra la isla. Y cambian de opinión y ven la verdad. ¿Qué es lo que querían ellos? Que yo le diera una amnistía a Arnoldo Alemán. ¿Habría sido la amnistía número? Hubiera sido la número 53. ¿Por qué no lo traigo? Pero no es por eso. Ah, claro, por principio. Imposible. Eso no se puede dar. Déjame explicarte. Yo les digo. Indulto lo puedo dar. Indulto es. Te levanto el castigo. Yo tengo un hijo, lo castigo. No podés ver televisión, no podés ir al cine. No, ¿de qué? Porque te portaste malo, tú no te aloqueces. Llega, me abraza, me besa, me llora, hay lágrimas de cocodrío. Te levanto el castigo. Podés ver televisión, podés ir al cine. Podés tal cosa. Pero hiciste mal, eso es indulto. Amnistía es amnesia. Ese hecho no existió. Y vos querés que luchando contra la corrupción, es tu pregunta, yo firme un decreto ley que lo ponen en la gaceta y en ley de la república, que todo lo que hemos estado diciendo no existió, que se olvide y que no existió. Y yo lo voy a firmar. En mis principios yo no puedo firmar eso. Les digo yo una vez, hagan ustedes la ley de amnistía que le quieran dar. Escriban ustedes a su modo. Tienen los votos de PLC y los de Ortega. Háganla. Pasenla en la asamblea. Después que la pasen en la asamblea, me la mandan a firmarla, que tengo que firmarla. Yo se las veto y se las devuelvo. Ustedes tienen los votos para vencer ese veto. Carguen ustedes con ese estigma. Nunca lo quisieron hacer porque querían que yo lo hiciera para manchar toda la lucha contra la corrupción. Yo he llevado una lucha cívica nada más. Y les gané la partida. El libro ve los resultados de mi gobierno. Hay muchos que hoy día me ven y me dicen, hace falta vos todavía. Emilio Álvarez me decía, nos hicimos muy amigos, y me dice, escribí tus memorias, tenés mucho que contar. ¿Usted dice que la terquedad se convirtió en un mérito de su gestión? No es que se convirtió. Mis principios y los méritos del principio, ellos los quisieron malconvertir en terquedad. Que es diferente. Yo no los agarré, mi terquedad, a convertirla en eso. Yo tengo principios y creo en mis principios. No los negocios. Una buena parte del capítulo sobre su gobierno en este libro, usted la dedica al relato de las reformas constitucionales que le impusieron en la segunda parte de su periodo. Pareciera que dedicó la mayor parte de sus energías para evitar que lo derrocaran y para poder sobrevivir. Pasan una, quitándome poderes, y quedo pues como jefe de protocolo nada más, como presidente. Lo peleé, ¿verdad? Porque solo una constituyente podía hacer eso. Lo peleé. El asunto es que pasó lo que pasó, ya esa historia la conocemos. Cuando termino y tengo que entregarle a Oro Ortega, pues yo le entrego todo. Y le entrego 1.851 millones de dólares en proyectos y dinero en efectivo, porque no son míos, ahí los dejo. Y entrego todo. Incluyendo que llegamos a resolver ese caso por una ley como la que firmó tu mamá de... ¿Cómo es que le llamaba? La ley Marco. Marco. Una ley Marco. Entonces firmamos una ley Marco. En que estas reformas, quitándole todos los poderes al presidente, van a aplicarse en el periodo siguiente, que va a haber nuevo presidente y nueva asamblea. Ellos decidirán 20 días después que tomen posesión, van a decidir si valen o no valen. Llegan los 20 días y pasan una ley que le dan un año de prórroga, para que no le apliquen a Ortega, digamos. Pasó el año, puntualmente, a las 8 de la mañana, el día que cumplía el año, la Corte Suprema de Justicia saca una resolución. Esa ley Marco es inconstitucional. Todas las leyes pasadas a las que se refiere, que pasó la asamblea, a las que se refiere la ley Marco, son inconstitucionales. Ninguna de esas vale y todo. Nada de eso valió. A él no le aplica que le quitan todos los poderes. Usted dice que el gobierno de Ortega no es historia para Enrique Bolaños como historiador, pero ya tiene 10 años y va por 15. Yo le pregunto ahora a usted como protagonista, como ciudadano, cómo ve las proyecciones o el final de esta película que estamos viviendo. Estamos esperando a ver cómo termina. Vamos hacia otra dinastía, vamos hacia otro final como el de Somoza o hacia otra transición democrática. No tengo la bola de cristal para saber eso. Todo Nicaragua pregunta eso y yo no tengo la bola de cristal para saberlo. Yo mismo pregunto qué es lo que viene. Yo lo que recomiendo es tales cosas. Leer el cierre mío y ahí recomiendo pues hay que acabar con esas guerras y esas cosas. Que nos tienen atados ahora. En el último puesto de América Latina, el más pobre de América Latina. Pero hay cosas que yo quisiera tener la bola de cristal o la varita mágica para que suceda lo que yo quiero. Pero su libro termina en la transición democrática de 2007. Yo le pregunto hoy en qué estamos. ¿Sigue la transición democrática? ¿Hay una regresión diferente? Hay una regresión, sí, claro. Y hablo de ella yo ahí al final. ¿Verdad? Que este nuevo es igualito a lo que ha sucedido atrás, digo. Este libro se presenta este jueves en Hispamira. ¿Para quién va dirigido este libro? ¿Qué pretende usted como historiador o como escritor con este libro? Yo quiero por lo menos, por lo menos, y estoy encaprichado por eso de que he logrado conseguir ciertos acuerdos para poderlo vender en 20 dólares y vale mucho más. ¿Verdad? Porque quiero que lo lean todos esos jóvenes de 40, 50 años, jóvenes, digo yo, pues a mi edad, que no vivieron esa época y no conocen de lo que ha pasado en el país. Que tengan una idea de dónde es que viven y qué es lo que nos ha pasado. Y entonces la cuento desde la independencia hasta hoy para que vean que esto ha sido repetitivo. Y bien lo dice el doctor Alejandro Serrano Caldera en su recomendación que pone en la contraportada del libro. ¿Verdad? Que es circular, vuelve, pero además es espiral porque se intensifica cada vez más. Pero es el pasado que regresa, dice. Esa es nuestra historia. Así la define él. Gracias, ingeniero. Este jueves en Ispamer se presenta la lucha por el poder del expresidente Enrique Bolaño. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.